Yo lucho por salir adelante, y si no te abrazo es por eso, porque tu distancia es mi progreso, para verte bien y radiante. El miedo es irrelevante y aunque el enemigo sea invisible, por mi familia soy invencible, por eso chambeo a diario. Porque vencer a este duro adversario es difícil, no imposible. Plaza Vero, con los que luchan todos los días.